Aquí estoy en el estudio de mi amigo Iván Castro, mejor conocido en el mundo bajo, como el ecuatoriano. Allá está él, acomodándome el micrófono. Vamos a grabar una canción que escribió que se llama Introsa y Dama. ¿Dónde acomoda acá mi changarro, amigo, para que se vea? A ver. Introsa y Dama. ¡Gracias!